En la tarde de este jueves, un camión de transporte turístico de la empresa El Tiquetón, el cual transportaba alrededor de 10 turistas provenientes del aeropuerto de Tijuana, fue sorprendido con rocas por desconocidos. Este, pues la gente se espantó porque oye el golpe y un golpe en los cristales, pues haga de cuenta que se oye como un balazo, ¿no? Entonces la gente se espanta. ¿Alguien arrojó alguna piedra? Sí, sí, siempre ha sido así, este, se esconden aquí de la avenida 16 o bajando de la central camionera y se esconden y nos avientan rocas, este, y pues imagínese. ¿Aún no se sabe quiénes son, quiénes están, quiénes están perpetrando este...? Mire, directamente yo se lo voy a decir, digo, porque yo no tengo pelos en la lengua, digo. Los señores de los amarillos, de los tax amarillos, que siempre ha dicho, compruébenme, compruébenme, lo digo, pero, pues desgraciadamente avientan la piedra y esconden la mano, ¿no? Que él, que me dé la cara y que me diga en qué estoy mal, yo sí le puedo decir en qué está mal, digo. Todo el mundo lo está viendo, digo. Yo no me meto con ellos, pues por lo menos que no se metan conmigo. Y quiero que sepan que lo que estoy haciendo, inclusive, les va a beneficiar al tiempo, digo. Porque la gente que yo traigo se desbalaga aquí en la ciudad y ellos son los que los mueven para atrás. Porque yo llego con 25 gentes, con turistas, y yo regreso con 10, de mi grupo que yo traía, yo regreso con 10, 15. Los otros 10 me vienen llegando en taxis, precisamente aquí a la línea. Entonces, digo, yo no entiendo cuál es la razón, digo, de esa negatividad de esta gente que no tiene, este, con todo respeto, que no tiene cerebro. O sea, nuestra autoridad tiene que poner aquí, este, una, tiene que poner su mano aquí, digo, la autoridad que corresponda, digo. Y esto lo vamos a seguir, yo le voy a ya dar, este, más, este, énfasis a esto, digo, para que se solucione y que caiga quien caiga, digo. Yo voy a pedirle lo que corresponde en seguridad a las estancias que sean necesarias, digo.